Maruja, escúchame, que sea la última vez que te pido holgazaneando fuera de la casa. ¿Te ha quedado claro? No, no, señora, que no estaba holgazaneando. Es que necesitaba a Laurel. Y como no quería hacer cola en la mantequería, pues vine a la pensión a ver si Fabiana tenía algo. ¿Y doña Bellita sabe que te ha ausentado? No, señora. Doña Vita ya estaba en casa de Rosina cuando salí. ¿Y qué hace allí? Las hermanas Rubio, que le invitaron a tomarse un chocolate. Se ve que quieren presumir de que Azucena fue a la ópera con su nuevo pretendiente. Menuda vergüenza presumir de eso. Yo fui con Ignacio una vez y menudo tostón. Una mujer ahí entra en carne gritando en extranjeros. ¡Qué pereza! Se ve que es demasiado complicado para alguien tan simple. ¿Cómo dices? Nada, nada, que sí, que una pereza terrible. Pero mira que pasa el tiempo y sigue teniendo clientela eso, ¿eh? ¿Todo ese dinero? ¿Cómo vino con él? Eso no es asunto tuyo. No, 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 no es asunto mío, pero con los vándalos que hay, pues no vaya a ser que le pillen todos los billetes. A mí no hay quien me tosa, Maruja. Si aparece un delincuente ya daré buena cuenta de él. Maruxiña. Y ya, sí, sí, cualquiera que se le ponga adelante debería salir corriendo. Pero lo digo porque no va a ser que tengamos un percance y le quiten toda la limosnera. De todos modos lo tenía que traer. Voy a hacerme socia capitalista de Jacinto y Servando. Vamos a comercializar Naranja. ¿Pero de esos dos? ¿Pero que se nos acuerda que le quiso Servando vender un piano y al final le dio un acordeo a un viejo? Mira, yo no me acercaba a esos ni a dos metros, ni muerta. A ver, ya sé que un liante de primera, pero que un negocio es seguro. ¿Sí? No sé. Yo me lo pensaría mejor antes de soltar perra chica, ¿eh? Que ese es peor que el bandido ofende testas. Que me ha costado dar con el maldito yerbajo. Doña Lodia, de verdad. Si se llega a saber qué está usted esperando aquí, vamos, hubiera mandado a hacer puñetas el laurel este. Ya veo que ha traído el dinero. Sí, sí, lo trajo. Pero antes tengo un par de preguntillas. ¿Cuál es el negocio que tiene con mi señora? A ver, pues el negocio es un negocio normal, que se trata de sacar dinero, como todos los negocios. Y supongo que los tres ponen la misma cantidad de parné. No, 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 Jacinto y yo no ponemos nada. Doña Lodia es la socia capitalista. Claro, entonces ella es la mayor benefactora de todo esto. Claro. No, 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 vamos a ver. Lo que saquemos nos lo repartimos los tres a lo mismo. Ah. Espera, a ver si entiendo algo, porque yo ando un poco tonta. O sea, si la cosa va bien, los tres ganan dinero. Claro, sí, pero si va mal, pierde ella. Eh, vamos a ver, nosotros ponemos los contactos, la idea, la red comercial, ¿te parece poco? Uy, sí, me parece poco. Vale, usted no haga caso al servicio, que ya ve como... Este tiene la cabeza a pájaros, de verdad. Que, eh, así le va. Eh, ¿me puedo coger el dinero ya? Me da que lo que ha dicho es de lo más sensato. Mejor me quedo yo el dinero y lo utilizo para la reforma de mi casa. ¿Te parece? Vámonos, Marusiña. Vámonos. La puerta, la hecha y... Vámonos. ¡Vámonos. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.